Belén y Mojo son amigos. Trabajan juntos y aunque tienen gustos diferentes, siempre se complementan. Ellos nos van a mostrar que hay diversas maneras de disfrutar y descubrir la ciudad donde vivimos. Cada semana nos invitan a hacer un viaje. Dos propuestas. Dos miradas. Dos búsquedas antagónicas. El mismo punto de partida. Buenos Aires. Una ciudad binaria. Hola, soy Mojo y vengan conmigo a probar los típicos platos argentinos con gluten. Soy Belén, acompáñame a recorrer lugares especializados en comida sin gluten. Un alimento sin gluten básicamente es un alimento que no tiene ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno. Sin tac. ¿Se puede cocinar rico aunque no tenga gluten? Sí, por supuesto, lo hicimos hoy con todas estas comidas que preparamos, rico y sin gluten. Vos una masa con gluten la empezás a amasar o la sobas y empezás a tener un entrecruzamiento y lográs esa masa elástica. Vas a ir uniendo, perfecto, pero para que vos tengas entendido sea un gluten y la fuerza necesaria, corto, es lo que hace una amasadora. Corto y uno. Corto y uno. Corto y uno. Ese es el patrón de la amasadora. La masa sin gluten es una masa que vos podés tener una fórmula desarrollada, pero si ese día cambió la humedad ambiente, necesitas reajustar esa fórmula. Así como te funcionó ayer, hoy te encontrás con que la masa se te desarma en las manos. Llegás en tu casa, ¿no? 9, 10, 11 de la noche, 3 de la madrugada, ¿qué te importa? Quiero comer. No eches de mirar la heladera y elegir el imán. Abrí la heladera y mirás con lo que tenés adentro. Nosotros somos lo que comemos y el alimento tenemos que saber de dónde viene, quién lo procesa y en dónde lo vamos a comprar. Eso es una alimentación consciente. Ser consciente de lo que estás alimentándote hoy, de acá para adelante, es también cómo vas a vivir tu vejez. Nosotros somos lo que comemos. Mejor, si comemos bien, sano. El gluten es un conjunto de proteínas que encontramos en los productos que contienen o se cocinan con trigo, centeno, cebada y avena. Las personas que son intolerantes a este grupo de cereales, también conocido como TAC, deben evitar este tipo de alimentos. Quienes por necesidad tengan que hacer una dieta libre de gluten, encuentran en Buenos Aires una amplia oferta gastronómica. Vincenzo es la primera fábrica de pastas frescas a la vista que produce alimentos sin gluten. Tallarines, ravioles, sorrentinos, fideos rellenos, canelones y lasañas integran una propuesta tan variada como tentadora. ¿Por qué decidieron abrir un local que vende comida sin TAC? Hay una persona que es un referente para nosotros, que es el señor Vicente Favis. Él ha trabajado 50 años en fábricas de pasta y cuando lo consultamos a él era una idea que siempre quería desarrollar, más nuestra intención de hacer cosas difíciles. Empezamos a hacer con él las pruebas y fue, digamos, nuestro tutor en todo esto. Así inició Vincenzo, con realmente mucho sacrificio y muchos tropezones en un primer momento, porque no había una referencia sobre pasta sin gluten y todo fue algo que tuvimos que ir haciendo paso a paso. ¿Por qué fue un desafío? Es un desafío porque no existe la posibilidad de hacer una producción de pastas libres de gluten a la vista con estas máquinas, porque es muy difícil hacerlo. Principalmente por cómo funcionan una masa respecto a la otra. Vos una masa con gluten la empezás a amasar o la sobas y empezás a tener un entrecruzamiento y lográs esa masa elástica. La masa sin gluten es todo lo contrario. Es una masa más química, es una masa que vos podés tener una fórmula desarrollada, pero si ese día cambió la humedad ambiente, necesitas reajustar esa fórmula, porque así como te funcionó ayer, hoy te encontrás con que la masa se te desarma en las manos. ¿Cuáles son los beneficios de comer Sintac? Mirá, el consumo Sintac siempre de alguna forma fue asociado a la enfermedad celíaca. En realidad está bien porque es una condición para que la persona pueda desarrollar una vida normal. Después apareció lo que es la intolerancia al gluten, con lo cual se le puso un título a un montón de afecciones que tenía un montón de gente. Y ustedes creo que son la prueba de que a la gente le gusta también la comida sin gluten, porque acá, por lo que me decís, viene gente que no es celíaca y que se emociona con la comida. Vos vas a ver que la persona que viene por primera vez tiene mucho cuidado, me llevo una cosa, la pruebo. Más de a poquito. Porque en ciertas ocasiones han sido defraudados. Se ha reencontrado nuevamente con lo que es el consumo de toda la familia de una pasta que antes tenía que ser exclusivamente de él. O sea, la persona celíaca tenía que cocinar su pasta de forma particular y adosarse a lo que las demás consumían. Además de pasta, acá tenemos un montón de cosas, cosas dulces, hay de todo acá. ¿Qué es lo que ofrecen en Vicenzo? En Vicenzo, mira, no tenemos techo. Nuestra cocina, en cierta forma, es un lugar productivo, es un lugar de cuidado y es un lugar de desarrollo diario, es nuestro laboratorio de comidas. ¿Cuál es tu receta preferida o la comida preferida que ofrecen acá? Uno un poco está más encariñado con lo que es el sector de las pastas. Entonces, si yo te tengo que decir, hay cosas riquísimas, tanto sea de lo dulce como de estas cosas saladas, pero elegiría dos grandes estrellas que tenemos, que son nuestros fideos rellenos y nuestros tortelletti. ¿Qué materias primas utilizan acá? Mira, básicamente, como todo producto que se desarrolla libre de gluten, se utilizan alternativas de lo que son las harinas convencionales. La línea, básicamente, siempre son tres harinas, que es la mandioca, el maíz y la harina de arroz. Cuando vos tenés que reemplazar una harina, conformás una premezcla, porque no te lo reemplaza un solo producto, sino que es la conjunción por ahí de varios productos. Esas premezclas están diseñadas por parte nuestra para cada uno de nuestros productos. Lo interesante de esto es una apreciación, no te cae pesado. También es peligroso, porque podés comer mucho más, quizás, ¿no? Comes mucho más. Además, hay un tema con la comida sin gluten que la gente se cree que es una comida dietética. En realidad, no es una comida dietética en absoluto. Tiene azúcar, tiene como... Obviamente. Es una comida más sana, es más digerible, pero no tiene menos calorías que una comida tradicional. Siempre una comida no tiene secretos, sino tiene buenos componentes. Quienes por indicación médica deban consumir productos libres de gluten, deben seguir una serie de pautas de higiene en la cocina para evitar la contaminación de los alimentos. ¿Cómo es una cocina donde se trabaja la pasta Sintac? Mirá, nosotros no solamente tenemos un lugar donde se elabora únicamente pasta. Nosotros elaboramos panificados, hacemos focachas, hacemos tartas. Nuestras empanadas son unos conos de carne. Nosotros en el 100% y en su totalidad, trabajamos materias primas que estén certificadas en el listado ANMART. Nosotros nos regimos desde ahí y no tenemos una cocina mixta, digamos. Nosotros tenemos una cocina libre de gluten. Contamos con sal certificada, pimienta certificada, aceite certificado. Todo, todos los componentes tienen que estar certificados para tener un control perfecto de que no haya una contaminación ni siquiera cruzada con gluten. ¿Cómo se envasa esta pasta? El cuidado que tiene esta pasta, a diferencia de la pasta con gluten, es que es una pasta que se seca muchísimo y es una masa que se rompe muy fácilmente. Entonces, a diferencia de una pasta tradicional, que por ahí cualquier fabricante la envasa en cajones hasta de madera, con repasadores húmedos en heladera, siempre nosotros tenemos esto. Apenas elaboramos la pasta, la envasamos y la dejamos en heladera y conserva la humedad de la pasta para que no se seque tan rápido, para que no se rompa. Una vez que estos componentes tienen un contacto con agua caliente, se provoca una gomosidad, digamos, como para que la pasta no se rompa. Toda nuestra pasta de color se tiñe con productos naturales. Nosotros usamos cero conservantes y, como han visto, nosotros cuando estamos elaborando, ya sea pasta de albahaca, de espinaca, de remolacha, de morrón, se hace directamente con el producto natural. ¿Y cuánto tiempo tardan en preparar, por ejemplo, esta pasta? Depende muchas veces del quilaje, ¿no? Pero ustedes, como vieron, yo una pasta como esta la preparo en una hora. Y después algo muy importante también es la cocción, ya que te estoy diciendo la cocción de esta pasta. Por ejemplo, yo me llevo esto a mi casa. El fideo nuestro se cocina en un minuto. O sea, vos lo tirás en agua hirviendo y al minuto lo tenés al dente. Después las pastas rellenas son básicamente las mismas cocciones en cuanto los ravioles flotan o los torteletis o sorrentinos. Bueno, tienen una cocción un poco diferente. Es una cocción mucho más rápida. Y ahí te das cuenta también que es mucho más fresco, ¿no? Sí. Estás más natural porque al necesitar menos tiempo de cocción. Sí, sí, sí. Aparte, ya te digo, nosotros logramos con esto una pasta que... El gran reclamo siempre fue en la pasta de la gente que consume pasta sin gluten es la rotura de la pasta. Y dentro de nuestra cocción y dentro de ese minuto, digamos, la pasta no se te va a romper, los ravioles no se te van a abrir. Y la verdad que es algo muy favorable para nuestra pasta. Buenos Aires ofrece cada vez más lugares con excelentes alternativas gastronómicas para quienes deban seguir una dieta libre de gluten por recomendación médica o para quienes lo hacen por elección propia. Según la Asociación Celíaca Argentina, al menos una de cada 100 personas puede ser celíaca en nuestro país. En el próximo bloque visitaremos un restaurante donde su dueño prepara un riquísimo plato con gluten. Segreto. La carbonara es solo huevo. Huevo, huevo y... Huevo en queso rallado. Queso rallado de pimienta. Normalmente ponen mucha crema. No va la crema. Pero un italiano, cuando vos le decís una carbonara con crema, te tiran, saquen el revólver y te matan. Sigan con nosotros, todavía hay más ciudad binaria. Para aquellos que no son intolerantes al gluten, es recomendable no sacarlo de la dieta. Este tipo de harinas contienen una cantidad de proteínas difíciles de reemplazar con otros alimentos. Mauro Ite, restaurantino italiano, es el lugar perfecto para aquellos con ganas de comer unas buenas pastas italianas. ¿Cuándo abriste el restaurante? Yo empecé acá en Buenos Aires, me vino de vacaciones y no volví más para Italia. ¿Qué pasó? Me vino acá para no cocinar más, para empezar una vida nueva, hacer algo distinto. Y al final, después de un año y medio, dos, esperando, tentando de descubrir qué voy a hacer de mi vida, me pongo acá enfrente, en un localcito chiquito de 37 metros cuadrados, pensando de hacer una pasta del mediodía y un cafecito. Después de dos años, tres años al frente, alquilamos acá enfrente, que es un poco más grande. Me quedé solo con la pasta, aparte una entrada, un 40 salsas para elegir. También es postres, es todo accesorio, el amaro, la grapa, el café, las cosas, las follatelas, el tiramisú, todas estas cosas que vienen como accesorios de los platos, que el plato principal, el más importante, es la salsa. No quiero que la gente discrimine la pasta en el modo que dicen siempre comer pasta de paquete. Pasta de paquete no es un dispregiativo de una pasta que no sirve. La pasta de paquete sería pasta seca, ¿no? La pasta de paquete, pero acá lo usan como decir que es una cosa de poco. En Italia comemos la pasta una, dos, tres veces por día y nos levantamos y vamos a laburar. No es que vamos a dormir después de un plato de pasta. En vez de acá el chiste es, ah, la pasta la comemos el domingo, así que después dormimos la siesta. ¿Por qué? Porque comes pasta fresca. Entonces comes una pasta que tiene un peso y un ingrudo, ¿no? Mucho más importante. ¿Ahí estaría la diferencia entre la pasta porteña y la pasta italiana? ¿Sería la pasta fresca y la pasta seca? El porteño italiano, el italiano que vino acá, vino en una época que seguramente estaba sufriendo mucho más. Era la época de la dieta mediterránea. No era una dieta porque era la mejor, pero era mucha hambre. Entonces mucha hambre te lleva a comer, a cocinar con poco, a comer con poco, comer mucho pan, mucha pasta y se amasaba. Se amasaba porque el agua harina era la cosa más fácil que se podía encontrar, era la cosa más barata que había. La pasta seca utiliza un tipo de trigo denominado trigo duro. Al molerlo se obtiene la sémola, una harina que no se pega ni se pasa en la cocción. Llegás en tu casa, ¿no? 9, 10, 11 de la noche, 3 de la madrugada, ¿qué te importa? Quiero comer. En vez de mirar la heladera y elegir el imán que está pegado, abrí la heladera y mirá lo que tenés adentro. Si tenés adentro cuatro cosas, mira, cuatro cosas están acá, una alcaparra, un pedacito de panceta, si no es jamón crudo, si no es una mortadela, cualquier cosa, un fiambre, una anchoa olvidada de no sé cuándo, pero está ahí bajo aceite, porque si no tirala, una cebolla, un diente de ajo, un huevo, no tenés perejil, agarrate un poco de pasto. Pero lo importante es darle un poco de color, lo color ves que siempre son rojo, blanco y verde. No, a darle vuelta siempre a la bandera italiana. Se hace un soffrito en una olla, un soffrito con una cebolla, le agregás tu tomate, en vez de hacer lo que hacen los otros que le agregan más agua, no, el agua nosotros tenemos que sacarla. Entonces, dejala ahí, que cocina media hora, 40 minutos, el tiempo que baja de un dedo, de lo que vos pusiste, mezclando, sal y nada más, no le ponga azúcar, no le ponga nada de esto. Sabés ya que este tomate está un poquito ácido, es mejor aumentar la cebolla de arranque. Al momento que vos tenés siempre el soffrito, o sea, el aceite con el diente de ajo, le agregás tu pasta, un putapareo si te gusta el picante, recordando de poner siempre la sal en el agua. No se cocina la pasta sin sal. Otro mito, Mauro. ¿Aceite se le tira al agua? No. 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 Miente, olio dentro del agua. Después tenés con la misma base, podés hacer la panceta. Ahora te muestro una. Dale. Así, vos agarrás una panceta, la cortás en tirita. Ahora, acá tenemos que cortarla en tirita así. ¿Cómo es finito? Otro truco. El dedo tiene que estar así, el cuchillo está contra tú y voy para afuera. Ok, ok. Prova. Ahí, bravo. Si me corto, me corto la uña. Tenés la uña para adentro. Estamos preparando algo sin tomate ahora. ¿O querés que continuamos con el tomate? No, sin tomate y después lo hacemos con tomate. Sin tomate tenemos esto. Mira. Huevo. Un huevo, ¿no? Le ponemos queso para rallar. Adentro, acá. La gente, pero lo quiere siempre ver arriba del plato. Al queso rallado. En vez de, el queso, acá adentro, lo tenés dentro en su crema. Dicimos, si vos se lo agregás al final, queda afuera, no va adentro en la cocción. Esta es la carbonara, que es un clásico. La carbonara. Normalmente ponen mucha crema. No va la crema. Para un italiano, cuando vos le decís una carbonara con crema, se tira. Saca el revólver y te mata. Pasta con gluten. También está la opción sin gluten acá en este restaurante. Yo tengo la sin gluten, que es esta siempre de la misma marca que uso normalmente. El gluten no es asesino. El gluten. No se mal. Ahora, si alguien no puede comer, es celíaco. Sí, para celíacos y para los que no pueden comer gluten. No podría ni entrar. Claro. Porque acá adentro se respira el grime. Claro, claro. Gluten. Entonces, esto es la... Pero para la gente que puede comer gluten, o sea, esto... No, para quien puede comer gluten, yo no puedo comer sin gluten. Ah. Para mí es imposible. Bueno, ahí está la panceta, el olorcito que está saliendo acá. Ahora, ¿qué pasa? Estoy mojando la pasta con su grasa y su aceite que largó la panceta. Ok. A este punto, le agregas el huevo, así. Es un huevo, llevan por plato. Un huevo. Esta es una porción ya para dos, eh. No es una porción para uno. Ok. Ok. Pero siempre lejos del fuego, porque tenés que darle que cocine, pero no... Ves que queda media babosa. El huevo tiene que quedar más bien líquido, no sólido. No, ahora le damos el tiempo para que venga un poquito más consistente. Estamos en Argentina. Sí, sí. Vamos a tirarle queso. No, da, ¿cuánto? 80 pesos, 100 pesos, 200. No, está bien, está ahí nomás. 300, 500, basta. Yo prefiero... Cobrarle 500 pesos más. Y ahí ya está. Estamos con la pasta a la carbonara. Qué grande. ¿Puedo probar? ¿Cómo no? Esperate. Por favor, que me estás llamando. Yo la había dejado solo para muestras. No, que mueve. Ok, esto está caliente. Horrible. Bueno, déjala acá. Horrible. Esta la vamos a comer después. No, no, no lo puedo creer. Tengo que decir que... Por favor. Pero rica, de verdad. Vamos a seguir el programa así. Está buenísimo. Mauro Ité ofrece exquisitas pastas preparadas con harina con gluten. Es un lugar indispensable para los amantes de las buenas pastas italianas. En el próximo bloque, una cocinera nos da tips para preparar unos ricos platos libres de gluten. Si yo cocino una comida sin gluten, a la persona que le voy a cocinar es una persona que está sana. No es una persona enferma. Enferma cuando le detectaron la celiaquía y se sentía mal. Ahora es una persona sana porque hace una dieta libre de gluten. Sigan con nosotros, todavía hay más Ciudad Binaria. Cada vez más personas eligen no consumir gluten porque creen que eso va a mejorar su calidad de vida. Sin embargo, una dieta libre de trigo, avena, cebada y centeno no es sinónimo de una alimentación más saludable. En su sitio web, Alejandra ofrece recetas y cursos para quienes deban llevar una dieta libre de gluten. ¿De qué se trata el proyecto sobre comidas sin gluten? El proyecto se llama cursosdecocinasingluten.com y tiene la particularidad que son cursos de cocina sin gluten justamente, pero online. Los creamos con Ale Temporini, que es una cocinera que además de ser celíaca es especialista en cocina sin gluten. Y la misión que tenemos con este proyecto es que el conocimiento llegue a la mayor cantidad de gente posible. O sea que una persona en Salta, por ejemplo, pueda acceder a aprender cómo cocinar pan sin gluten. Y además de los cursos online, también hacen cursos presenciales. Sí, correcto. Empezamos con los cursos presenciales acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que los hacemos dos veces por mes. En fin de semana hay cursos de pan, de pizza, de comida dulce. O sea, todo lo que puedes comer con gluten se puede hacer sin gluten perfectamente. El objetivo principal de los cursos es comprender el comportamiento de las masas sin gluten. También se ven otros temas como la contaminación cruzada y el almacenamiento de los alimentos. ¿En qué condiciones tiene que estar una cocina para cocinar sin gluten? Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto que se puede compartir una cocina. Si no, tendríamos que estar metidos en un cuartito, escondidos, sin contacto con nadie. Es limpiar la mesada, nuestro lugar de trabajo. Hay cosas que definitivamente no se pueden compartir, como los batidores de globo, los palos de amasar. No se pueden compartir. Perfecto. Cucharas, cuchillos. No se puede compartir con los ingredientes que tienen gluten. Los ingredientes, tal cual. Y ver qué es lo que voy a utilizar. Qué utensilios voy a utilizar que estén limpios y en condiciones para cocinar sin gluten. Porque tenemos que tener claro de que si yo cocino una comida sin gluten, a la persona que le voy a cocinar es una persona que está sana. No es una persona enferma. Enferma, cuando le detectaron la celiaquía y se sentía mal. Ahora es una persona sana porque hace una dieta libre de gluten. Entonces lo tengo que cuidar al otro. Lo cuido de esta manera. Para los scones, por ejemplo, ¿qué ingredientes necesitamos para reemplazar los originales? Acá tenemos un mix de harina sin gluten. Sí. Vamos a trabajar con harina de trigo sarraceno, que es un pseudo cereal, que tiene muchas vitaminas, muchas proteínas. Entonces lo que logramos con el sarraceno es enriquecer nuestra harina. Darle más cantidad de fibra, que no tenemos fibras. Este mix de harina lo preparamos nosotros. Son 400 gramos de almidón de maíz, 300 gramos de fécula de mandioca y 300 gramos de harina de arroz. Esa es la base. Esa es la base. A partir de ahí yo voy a enriquecerla con distintas cosas. En este caso, sarraceno. Perfecto. Yo acá tengo. ¿Vas a amasar vos? Por favor, yo voy a hacer todo. Muy bien. Vamos a colocar acá en este bowl el sarraceno con el mix de harina. Ahí tiene también un poco de azúcar, porque vamos a hacer unos scones dulces. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer un arenado. Este scone es bastante líquido. Es una masa bastante pegajosa porque le vamos a poner crema de leche. Entonces nos va a quedar bastante pegajosa. ¿Qué vamos a hacer para amasarlo y no ensuciarnos tanto las manos y la mesada? Vamos a forrar un poco la mesada con papel film. Lo voy a buscar. Buenísimo. Genial. Claro, porque esta masa es un poco más quebradiza que la masa que tiene gluten, ¿no? Lo que pasa es que acá no tenemos gluten. Por eso, claro. Entonces, por más que amasemos, no lo vamos a generar. ¿Qué vamos a hacer si vamos a poner ahora un poquitito? Lo que es lo que a mí me reemplazaría, entre comillas, ¿sí? El gluten es la goma sántica. La goma sántica. O sea, ese es el secreto para poder hacer esto. Ese es el secretito. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado qué cantidad le vamos a poner de goma sántica. No nos tenemos que exceder con la goma sántica porque si no, nos queda una roca imposible de amasar. Vamos a empezar a mezclar de adentro hacia afuera con una cucharita. Perfecto. La goma sántica. Vamos a medirnos por cucharitas, ¿sí? Yo ahora le voy a poner una cucharadita de té. Ok. Son cinco gramos de goma sántica. Ahora sí, vamos a empezar a agregar la crema. Y vas a ver que se va a empezar a poner medio pegote. Ahí sí viene el enchar tres. Dale, 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 que vos podés. ¿Ustedes vieron que el scone, cuando uno lo saca del horno, es como que se abre en el medio un poco? Sí. Bueno, esa técnica la vamos a hacer ahora también. Estiro la masa y para que se abra en el horno, la voy a doblar. Y ahora llega el momento de la pizza sin gluten, ¿sí? Qué rico. Un momento más deseado. Quiero probar esa pizza. Qué rico, qué rico. Vamos a empezar. Entonces. Tengo técula de mandioca. Técula. ¿Sí? Acá tengo almidón de maíz. Fíjense que son diferentes colores. Sí. Este es más amarillito y este es más blanco. Y acá tengo el trigo sarraceno. Todo eso te toca a vos. Por favor, sí. Acá adentro, por favor. Algo primero o esto es diferente. Todo. Primero vamos a integrar todos los secos. Bien. Ahora le vamos a agregar la levadura. Levadura adentro también. Vamos. Vamos a usar levadura seca. Uy, ya hay. No pasa nada. Dale, dale, dale. Es súper volátil la niña. Sí, sí. Y yo también, me parece. Bueno. Es que estás con mucha energía. Es mucha energía. Ahí, huequito. Huequito. Al medio. Ah, esta masa es un lujo. ¿Masa con aceite de oliva? Sí, sí, sí. Es que vamos a comer rico. Pensé que iba a ser mucho menos maleable esta masa y no. Mirá, la estás manipulando muy bien. La elasticidad que tiene también, ¿sí? Que esto es lo que nos da la goma sántica. Vamos a hacer unas pizzas rectangulares. Las vamos a hacer sobre una parrilla en el fuego. Esto lo pueden hacer tranquilamente en la parrilla de carbón. Bien. Es más. ¿Y en el horno también? En el horno también. También. No tuvimos que dejarla reposar. Nada. Nada. Absolutamente nada. Directamente. Amasamos, estiramos y ya tenemos nuestra masa de pizza. Así como estoy, me voy a la parrilla. Perfecto. Vamos. Ahí va. Acá estoy con mi parrilla, estiro y acomodo. Listo. Ahora sí, una vez que se cocina de un lado, la giramos, ponemos la salsa de tomate, muzarella y acomodo. Listo. Ya está la pizza lista. Qué emoción. Que ganas de probar esta pizza. Divina. Vamos a sacarla. Ahí estamos. Belén, no sé si vos sentís, pero yo estoy sin... Sí, ya se siente, por favor. Un olorcito de col, increíble. Así que vamos al horno a buscarlos. Impresionante. No, el aroma que tiene esto. Están increíbles. Es increíble. Vamos a despegarlos. Súper esponjosos. Increíble. Masa sin gluten. Mirá cómo está. Este vaso increíble. El vaso, no estás helada. Sí. Salud. Salud. Gracias. Por la cocina libre de gluten y por todos los alíacos felices que hay. Y gracias por enseñarme también. No, a ustedes. Porque está bueno que todos sepamos y estemos informados para cocinar sin gluten. Bueno. El que crea que abandonar el gluten es caer en una comida sin sabor, está equivocado. Alejandra adapta recetas sin gluten para celíacos y no celíacos. Platos únicos, platos únicos, ricos y sabrosos. Platos únicos, ricos y sabrosos. En Buenos Aires no solo podemos encontrar lugares para aprender a cocinar sin gluten. En el último bloque nos vamos a dar un gusto con un plato que adoptamos de Italia y que se convirtió en un clásico argentino. Ese volcáncito es como para que me deje trabajarla tranquilo y que me contenga, entendés, el líquido a la hora que yo pueda trabajarla tranquilo. En un kilo de harina, 60 gramos de sal y 10 de azúcar. Y le ponemos 45, 50 gramos de levadura. Sigan con nosotros, todavía hay más Ciudad Binaria. Muchos adoptaron una dieta sin TAC en busca de una mejor alimentación. Sin embargo, una dieta libre de gluten no garantiza una vida más saludable. Pizza Piola es una cadena de pizzería fundada en Italia en el año 1986 y que llegó a la Argentina en 1993. Dante y Estefano, sus creadores, conservaron el espíritu clásico de las pizzas del sur de Italia. Y el público de Buenos Aires lo aceptó de inmediato. ¿Cuántas variedades de pizza tienen? Tenemos un menú máster que tenemos 600 pizzas. 600 variedades. Y de ahí no es nuestra carta, pero sí, de ahí vamos sacando invierno esto, verano lo otro y vamos sacando, entender los patrones, acorde de los comensales. Charlie, ¿qué diferencia hay entre el bollo de la pizza italiana y de la pizza argentina? Son estilos totalmente diferentes. Nosotros el estilo que hacemos es el italiano y obviamente nuestro bollo es 180 gramos la pizza grande y 155 la chica. En la pizza argentina el patrón denominador es tener más masa y tener más volumen, que sea más esponjosa. Estamos hablando de un bollo de 600, 700 gramos en particular. Entonces estamos hablando y más ingredientes, lleva aceite, puede ser a la piedra, pero la particularidad es que lleva más masa. Con su variedad de recetas y un ambiente totalmente informal, Pizza Piola se transformó en un clásico porteño. En sus pizzas de masa fina son claves la masa y el horno a leña en el que se cocina. Bueno, ahí pusimos un kilo de harina. Como un volcán. Exacto. Ese volcáncito es como para que me deje trabajarla tranquilo y que me contenga, entendés, el líquido a la hora que yo pueda trabajarla tranquilo. Le pusimos sal, ¿no? Sal en un kilo de harina, entendés, vamos con 60 gramos de sal y 10 de azúcar. Y le ponemos 45, 50 gramos de levadura. Charly, contame la técnica para amasar. Sí. La técnica de amasar, lo importante... Y ya entro con las manos, ¿eh? Exacto. Lo importante del amasado, para que te quede con la fuerza necesaria, vos la tenés que romper. La tengo que romper. Romper significa vos unís, vas a ir uniendo, perfecto. Pero para que vos tengas entendido sea un gluten y la fuerza necesaria, corto, y lo que hace una amasadora... Corto y uno. Corto y uno, corto y uno. Bueno, ese es el patrón del amasado. Ahí ya estamos. ¿Está tomando forma el bollo? ¿Querés que te ayude ahí con el bollo? Por favor, sí, por favor, porque necesito fuerza. ¿Sigo cortando? ¿Harto técnica? Corto, corto y uno. Muy bien. Corto y uno, corto y uno, corto y uno, corto y uno, y ahí lo sobamos. Muy bien, ¿no? Eso, corto y uno, corto y uno. Ahí está. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Lo primero que hago es el marcado de la pizza, ¿no? Obviamente, como que... Para que quede la circunferencia así, tan simétrica, ¿no? Claro, ese va a ser mi patrón y yo trabajo después adentro de ese marcado y va a continuar, obviamente, redonda. Perfecto. Ahí está el premarcado y ahora viene el estiramiento. Sacudo la harina. Eso. Perfecto. Y ahí viene. Ahí se agarrando. Ahí se agarrando. Mirá, o sea, esa es la técnica para estirar rato. Exactamente, exactamente. En el aire. Ahí marco, en el aire también se puede. Ahí está. Qué bien. Esta es la técnica italiana. Esa es, Harley. Esa. Gigante. Muy bien. Espectacular. Y bueno, y ahí vamos, ¿no? Le damos el... Arte, arte. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Ahí, amasando en el aire. Es una muzarella común. Es una muzarella común, pero en el cual entendés nosotros la particularidad que tenemos, entendemos que no esté tan pasteurizada y que esté un poco más dura. La masa se cocina con temperatura y necesita una temperatura. Y la muzarella no tiene que tener temperatura. O sea, simplemente con una temperatura mínima yo derrito muzarella. Entonces, yo meto todo al horno y me tiene que terminar, entendemos, acompañando la muzarella con cocción. Si yo uso una muzarella liviana, va a estar la muzarella en 10 segundos y todavía le va a faltar. Y la muzarella calienta, derrite, hierve y se hace como manteca y se nos pasa. Y ahora viene la ricota. La ricota. Que como vemos, se la ponemos en forma de línea. Para ir armando la bandera. Exactamente. Bueno, necesitamos una pala larga como para... El diámetro del horno. El diámetro del horno es un horno muy grande. El horno. Horno a leña. Exactamente. Tiene dos metros, tiene una cápsula, un vacío. Y en el medio tiene vidrio, que eso es lo que me mantiene el horno del día, de un día para el otro, en el cual después venimos al otro día y todavía tenemos temperatura. Y cocinamos pan, ¿no? Porque el local también hace pastas y ensaladas. Y es el pan de campo tradicional, típico nuestro, ¿no? ¿Y cuántas pizzas entran en este horno? Pizzas grandes, como las que vamos a meter, entran 7. Y chiquitas, 12, 13 pizzas tranquilamente. Buenísimo. Salió. Bueno, acá estamos, por favor, compañera. Si lo apoyamos ahí. Claro que esté, está bello. Impresionante. Bueno, ahí entonces faltaría el verde. Para completar la bandera, ¿no? Bueno, la cortamos. Excelente. Bien, bien, Charlie. Muy bueno. Un merecido aplauso. Muchas gracias. Sí, esa. Ahí estamos. Bueno. Por favor. Muchas gracias. No, un placer. Vamos. Vamos, ¿eh? Para acompañarla, no hay nada más rico que una buena cerveza. Mmm, qué bien. Al contrario de lo que se cree, eliminar totalmente el gluten de las comidas cuando uno no es celíaco es poco saludable. Las pizzas de piola son una buena opción para aquellos que quieren equilibrar su dieta y no consumir tantas harinas. Son livianas, ricas y fieles a la tradición de la gastronomía italiana. El auge por los alimentos libres de gluten ha conseguido consolidarse en la ciudad. Las personas que no son celíacas tienen que consumir productos sin TAC. La ciudad brinda gastronomías alternativas y tradicionales para los que disfrutan de comer con o sin gluten. Buenos Aires, una ciudad binaria. Ay, 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 ay. Pero para que esto quede mucho una masa y, bueno, igual es mucho más. Eso no lo ponga. Cora le sigue dando... Cora, Cora. Aguante, Cora. Cora, Cora.